Creo que hay una energía interior y en segundo lugar creo que no envejecer. Cumplir años es inevitable, pero envejecer es opcional. Yo no me doy cuenta que tengo 85 años, tengo buena salud, tengo energía, tengo una claridad mental extraordinaria como para aprenderme una obra de 80 páginas y estar en el escenario, me canso, como no me canso, pero como se cansa también una persona joven. O sea, estoy bien, no tengo por qué no estar. Yo no voy a estar el día que sienta que mi energía merma o voy a, evidentemente me tengo que morir en algún momento. Me cuido mucho, yo me quiero mucho, tengo una autoestima muy alta, que se lo digo a una persona inteligente, Ernesto, no tiene nada que ver con el ego ni con la vanidad. Yo creo absolutamente que hay que empezar por cuidarse y quererse. Yo no he destruido mi vida con drogas, con alcohol, tomo un rico jugo, cuido mucho mi alimentación, no me sacrifico, pero me cuido, me cuido. Y eso ha hecho que como resultado, después de tanto tiempo y de tantos años, llegue a una vejez digna, que no dé pena. Yo soy un anciano o un viejo, como quieras llamarme, pero que no te inspira pena, que te inspira respeto. Y eso pasa con el público también. Yo me renuevo, soy moderno, muy moderno, estoy en las redes sociales, acepté el ingreso a mi vida de la computadora, los beneficios que nos trae la cibernética, y estoy al tanto de todo. Yo he aprendido una cosa, Ernesto, que es un buen consejo. Gózate el ahora, porque dentro de un minuto te puede dar un infarto. Gózate el hoy, gózate lo que tienes. Yo tengo mi carro bueno, tengo mi casita simpática, no necesito más que lo que tengo. ¿Entiendes? Mi ambición no da para más. No soy un hombre de negocios, nunca lo he sido, por eso no soy un hombre muy rico. Tengo lo necesario para vivir. No soy un hombre de negocios, nunca lo he sido, por eso no soy un hombre de negocios que nos trae la cibernética.